Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Alexander Guzmán de Tropicana y me llaman el Miloficios. Por ejemplo, ustedes me quieren ver haciendo de mecánico. Pillen esto. Generalmente cuando ustedes llegan a un taller de mecánica, siempre encuentran al poderoso. Nuestro señor poderoso Jesús está aquí, pero también está el poderoso tarrabo de mujer. ¡Miren esto, Dios mío! ¡Wow! Eso no puede faltar. Hoy, el Miloficios de Tropicana será mecánico. ¡Con ustedes, la amenaza! ¡El Renault 12 que me está esperando para ser reparado! ¡Hoy, el Miloficios de Tropicana lo va a arreglar! ¡No, Héctor! ¡Qué pena hermano! No le encuentro la chumacera del cotopli a esta vaina. Yo no sé. ¡Listo, Héctor! ¡Listo, Héctor! Aquí encontré el cotopli. ¡Ya! ¡Míralo! ¡Ah, hermano, sí! ¡Qué bueno que bajó! ¡Míralo cotopli! ¡Eso no debería bajar mucho más! ¡Mire cómo quedó! ¿Esto no era? No. ¡No! ¡Ach! yo creí que ese era! ¡No! No, hermano, este oficio definitivamente es muy bravo Los clientes, la parte mecánica Esto es más de solo uno de los números, de verdad que sí Lo felicito y bueno, hoy fui el Miloficios de Tropicana como mecánico Les deseo un feliz día y sigan aquí con nosotros Les presento la nómina, la nómina del taller Los que cobran, los que ganan Hermano, gracias por la oportunidad de que Miloficios estuviera el día de hoy Así que un aplauso a la Tropicana Muchachos, los mecánicos de verdad se la ganan duro Estos manes son los más tesos De verdad que los considero totalmente Y felicito a todos los mecánicos en Colombia Próximamente si me quieren ver haciendo más oficios Pendientes, solamente estén pendientes aquí de nuestras redes ¡Gracias por ver el video!